Y este tipo de videos que vamos a ver a continuación son los que ha cuestionado el presidente Santos para evitar que sean publicados por los medios de comunicación. César Chaparro habla con la policía. ¿Qué dijo la policía sobre esta iniciativa del presidente? ¿Qué dicen los ciudadanos? Muchos de esos videos, y hay que decirlo, César lo sabe, los entrega la misma policía a los medios de comunicación. César. Así es, pues la respuesta que le ha entregado la policía al propio presidente en su momento es que ha ofrecido una recompensa a los ciudadanos que entreguen directamente los videos, bien sea a la policía o a la misma fiscalía. Esta propuesta del presidente también ha generado una polémica entre los ciudadanos, quienes aseguran que entregar los videos a la policía podría generar que queden allí archivados. Mientras tanto, si se le entrega a los medios de comunicación, como ha ocurrido con Noticias Caracol, pues los videos pueden salir a la luz pública y poner al descubierto cómo actúan las organizaciones criminales. Este video, o este otro, incluso este, fueron grabados por la comunidad y facilitaron varias investigaciones y seguimientos hechos durante meses por parte de un equipo de Noticias Caracol y la policía. Las grabaciones no solo permitieron poner al descubierto las modalidades de atracos que por años han utilizado estas bandas en diferentes puntos de Bogotá, sino también poner tras las rejas a los presuntos delincuentes. Estos resultados, para muchos expertos, no se habrían dado si no se publican por este medio de comunicación. Sin embargo, la publicación de este tipo de videos, grabados o entregados por la misma ciudadanía, generaron inquietudes al presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo hacemos para también decirles a los medios que no publiquen tanto los videos que los robos? Esa es una situación de inseguridad. Tuvo una inmediata respuesta del director de la policía, general Rodolfo Palomino. Dar un incentivo al ciudadano que logre captar un video y que nos permita de ese video hacer una prueba judicial. Es decir, que antes que publicitarlo, nos lo entreguen. Pregunta y respuesta que abrieron el debate entre algunos ciudadanos. La persona toma un video, se lo entrega a la policía, pues la policía actúa allá. En muchos medios de comunicación se maneja mucho el amarillo. Situaciones que no comparten otros. Porque de pronto la policía, de pronto lo archiva eso, en cambio el medio de comunicación sí lo transmite. Públicamente tendría que estar mejor dentro de los comunicadores que la policía. ¿Por qué? Porque en este caso la policía no estaría haciendo nada. La pregunta que queda abierta entonces es, si usted graba un video de un atraco, ¿a quién se lo entregaría? Vale la pena resaltar que durante el año 2015, según la policía en Bogotá, se capturaron cerca de 30 mil delincuentes. Muchos de ellos se lograron judicializar con las pruebas suministradas, con videos de los medios de comunicación. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Directores de distintos medios de comunicación y periodistas reaccionaron frente al llamado que hizo el presidente de la República para que se publiquen menos de estos videos de seguridad. Les tenemos sus posiciones. El director de Cable Noticias, Julio de la Rue, no entiende cuál es la inquietud del presidente Santos sobre la publicación de videos de inseguridad en los medios de comunicación. Si eso sirve para que las autoridades capturen a unos responsables de unos hechos delictivos, perfecto. Lo cual me lleva a pensar, qué bueno sería también que mostráramos el momento en que las autoridades capturan a estos sujetos. Por su parte, la jefe de redacción del canal El Tiempo y City TV, Marielena Romero, cree que es potestada el medio de comunicación decidir si publica o no un video. La decisión de si te entregan o no un video la debe tomar el director del medio y qué hacer con ella, no el funcionario. El funcionario tiene que acatar lo que, entre otras cosas, dice nuestra Constitución de Libertad de Prensa. El director de Red Más Noticias, Álvaro García, considera que el fuero de los periodistas para decidir qué se publica es sagrado, pero hace un llamado. Creo que sí es una buena oportunidad para que cada medio en particular y cada periodista que tiene en sus manos la responsabilidad de decidir qué publica y qué no publica, considere si lo que se está haciendo hoy en día es correcto o no es correcto. Entre tanto, el periodista y analista de medio Javier Darío Restrepo afirma que es necesario que los periodistas se autorregulen. Sería también muy preocupante que las autoridades intervinieran coactivamente para ordenar qué es lo que se debe emitir o no debe emitir. Eso es inadmisible. Los periodistas coinciden en que son los propios medios de comunicación los que deben decidir si publican o no videos de actos delictivos.